Es su balance de la gestión de este año 2022, lo escuchamos. Gabriel Carril Campuzano con nosotros en esta tarde. Bienvenido, gracias. Gabriel, bueno, bienvenidos nosotros, en realidad, a tu casa. Gracias por recibirnos, en realidad. En realidad, la casa de los trabajadores municipales de Brasal. Nada, agradecerte a vos esta posibilidad de que a través de tu medio podamos tener este contacto con todos los compañeros y las compañeras municipales. Es importante para nosotros poder difundir. La verdad es que estamos cerrando un año que, pese a lo difícil de la situación, una situación económica compleja, una inflación desmesurada, a Cambra Satelli podemos decir que estamos dándole la batalla. Y al día de hoy tenemos una recomposición salarial ya efectiva del 92%, sobre todas las escalas salariales, sobre todos los sueldos básicos para todos por igual. Y seguimos trabajando porque en enero vamos a estar ajustando, de acuerdo a lo que se acordó en abril de este año con el intendente municipal, vamos a estar ajustando la diferencia que dé el último tramo de inflación, más un punto por arriba, del mismo modo que ocurrió el año pasado. Hacemos un esfuerzo muy grande, bueno vos estuviste, y ahora vamos a recorrer un poquitito la obra que estamos llevando a cabo. Es una obra muy importante que está efectuada pura y exclusivamente con recursos de los y las trabajadores municipales en nuestro distrito. Acá no hay un solo crédito tomado, no hay un solo préstamo tomado, son recursos propios, no hay ayuda en ningún tipo y a nosotros nos enorgullece. Y aún así, si bien ahora tuvimos que desacelerar un poquitito el ritmo de la obra por una...